4 y 15 minutos, momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias iluminada, muy buenas tardes colegas, aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, mañana se cierra la legislatura, mañana 26, cierra la legislatura con una gran cantidad de proyectos en carpeta y que se van a quedar ahí, si a menos que el presidente de aquí a mañana no emita un decreto prolongando la legislatura. Pero eso ahí confirma lo que nosotros habíamos dicho, de que eso del informe que había hecho la comisión que estudió a la Cámara de Cuentas se iba a quedar ahí en simple informe y no iba a ser conocido de manera efectiva por la Cámara de Diputados porque no existían los votos necesarios, los 126 votos que se necesitan para completar las dos terceras partes. Entonces eso ya se dio por descartado. El juicio político a la Cámara de Cuentas quedará engavetado, no hubiera duda. De manera que a partir de ahora, ahí veo que a los juicios están citando a los miembros de la Cámara de Cuentas. Porque es de rigor, señores, cuando se hace un juicio por corrupción administrativa, la que tiene la facultad jurídica de detectar irregularidades en una administración de un funcionario es la Cámara de Cuentas. Y el juez normalmente no acepta solamente el informe de la Cámara escrito, sino que requiere la presencia de ellos ahí personalmente para que digan la falencia que pudieron haber señalado en esas auditorías. Y ya lo están citando a todos esos juicios. De manera que a partir de ahora, con todos esos juicios que ya van de fondo, la mayoría, por corrupción, los miembros de la Cámara de Cuentas actuales van a jugar un papel importantísimo. De manera que los que se dedicaron a denigrar a esa gente, que ahora digan donde dije, digo, pongo Diego, para que no vaya a haber ningún tipo de problemas. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me satisfizo mucho el fin de semana cuando en camino hacia la línea noroeste, me encontré que están reafaltando la autopista Duarte en el tramo desde Navarrete hasta Montecriste. Y no solo me alegré por el reafaltado, que eso es importantísimo, porque eso hace esta vía más expedita para llegar hacia la frontera, sino que vi que tanto en Navarrete como en Laguna Salada, en Laguna Salada habían 14 policías acostados. Ahí el alcalde de ahí se volvió loco. Sí, de esos muros, muros que impiden el libre tránsito hacia esa zona. Y vi que entonces la autopista, para reafaltarla, se necesita rapillarla, ¿verdad?, que con unos equipos que le quitan el asfalto viejo. Era un fresador así. Sí, fresador así. Eso está eliminando a los policías acostados. Eso es una gran noticia porque, señores, antes se llegaba de Santiago a Montecriste en una hora, una hora y cuarto. Ahora se toman, con esos policías acostados, se toman dos horas y a veces más. Es más lejos llegar, o más, no más lejos, sino más, se tarda más tiempo llegar de Santiago a Montecriste que de la capital a Santiago. Oiga eso, cuando antes era el doble que tú tomabas de aquí a Santiago que ir a Montecriste. Entonces, eso dificulta el turismo, es un obstáculo para los autobuses que tienen que estar, se gasta más combustible. Incluso para las propias comunidades donde están esos policías acostados, que ellos creen que es un logro porque los alcaldes le venden y que eso evita los accidentes. Y los muertos por accidentes, sobre todo los motoristas. Pero, oigan, donde están esos policías acostados, se arman tapones permanentes y eso contamina esas ciudades. Usted ve que las casas que están alrededor están negras del humo de los vehículos. Entonces, no le conviene absolutamente a esas comunidades. El Intran, que es la institución responsable de eso, debe buscarle una salida a esto. Porque es verdad que a veces los carros van a una velocidad excesiva, entonces producen accidentes en esos pueblos, que ya están en medio de las carreteras, vamos a decir. Pero el Intran tiene que buscar salida o colocarles semáforos, o poner policías con velocímetros ahí, vigilando a los vehículos que no se pasen de la velocidad. Pero esos muros no pueden ser, señores. Y entonces nosotros pusimos eso en nuestras redes sociales, de que habíamos observado eso, que los muros lo habían eliminado. Y comenzaron a llamarnos y a escribirnos gente del sur, para decirnos que allá también lo quiten, porque para usted llegar... Bueno, Fernando, tú que viajas mucho por ahí. Y las dos rambas de la carretera, hasta San Juan y hasta Barahona, Pedernales. Eso es increíble. Tú llegas, por ejemplo, a Azoa, y después de Azoa, tú llegas al cruce de San Juan, eso es policía acostado por donde quiere ir, y de Barahona lo mismo. Entonces, esas carreteras no pueden... La ley lo prohíbe eso, porque no son avenidas, son carreteras. Y las carreteras no pertenecen a una comunidad específica, las carreteras pertenecen a todo el territorio nacional. Y la línea noroeste se puso de tal manera eso, que los carros bajitos. Allá en Montecrítice se celebraba un concurso de los carros esos de lujo, que son bajitos, los... ¿Cómo se llaman? Tú, Juan, que te gustan ese tipo de lujo, los Ferrari. Hacían unos concursos de Ferrari todos los años, y se reunían ahí 40 y 50 Ferrari de todo el país. Bueno, pues dejaron de hacerlo, porque cada vez que iban con esos muros, se les quedaba el mofle pegado a la carretera. Y no hay forma. Entonces, eso limita mucho el turismo. De manera que ahora, obras públicas o el INTRAN tienen que estar vigilantes para que no vuelvan a construir esos policías acostados en la carretera. Que lo dejen levantados. Por otra parte, señores, quiero referirme brevemente a lo que... A lo mejor lo voy a dejar para mañana, pero brevemente a lo que está ocurriendo en la frontera con el muro fronterizo. Ese muro va viento en popa. Se está trabajando en la mente. Yo pude observar por la zona de Manzanillo. Ya el muro está prácticamente construido. Se eliminaron, se destruyeron las últimas viviendas para darle paso al muro fronterizo. Y ese muro, yo observé, que se va a convertir hasta en un atractivo turístico de esa zona. Un atractivo turístico, porque usted podrá, alrededor del muro, se están haciendo dos avenidas, una del lado oeste y otra del lado este. De suerte que usted puede recorrer toda la frontera sin ningún tipo de problemas. Eso viene a resolver el problema de la carretera internacional, que siempre los fronterizos la hemos demandado. Pues el muro va a construir la carretera internacional. Eso no se ha dicho, porque desde Manzanillo hasta, no Pedernales, pero por lo menos hasta Alias Piña, o hasta Jimaní. Póngala hasta restauración, porque de restauración a Pedro Santana está la carretera internacional. Y ahí... Pero el muro la va a... No, pero que ahí no pueden hacer un muro. Sí, sí, tienen que hacerlo. No hay forma, ingeniero. Sí, se va a hacer en todas partes, a través de la carretera, en la orilla de la carretera. Porque se está haciendo el muro hasta donde el límite son los ríos. En el río Masacre se está haciendo el muro. Sí, pero... Y el límite es la mitad del río. Pero se está haciendo un chisma para acá, pero se hace una avenida del otro lado. Pero la carretera internacional, el límite es la carretera. Sí, pero se hace el muro y el límite es la carretera. Tú lo haces de este lado y te pones la carretera a ambos lados. Hace mucho que usted no transita. Es decir, que hay que hacer dos carreteras ahí, la que existe actualmente, porque el muro, entonces tú tienes que hacerla de este lado, porque es el territorio dominicano. Porque de este lado lo que hay es abajo la carretera. Sí, pero se hace... Es un hundimiento enorme. Oye, la ingeniería resuelve todo. La ingeniería resuelve todo. Eso no es problema. De manera que ese muro... Yo voy a hablar más ampliamente de eso en el próximo comentario, porque ya el tiempo se me agotó. Adelante. Francis.